hola qué tal amigos nuestros bueno pues para esta ocasión traemos un nuevo tutorial donde les vamos a enseñar esta herramienta que acabamos de comprar la acabo de utilizar y se me hizo muy buena voy a dejarles el review para que ustedes lo chequen cómo es que está funcionando está muy buena les ahorra tiempo y les hace unos cortes muy buenos vamos a iniciar esta escuadra se las dan desarmada donde van a poner este tornillo y este otro es lo único que van a ensamblar para dejar esta pieza funcionando con la siguiente pieza bueno pues lo que vamos a hacer ahora es colocar la sierra en la otra parte para esto la esta pieza para cortar tiene aquí líneas marcadas que son las guías que vamos a utilizar para poner nuestra sierra vamos a colocar la regla en la orilla de la madera la vamos a colocar y después vamos a poner nuestra sierra ya sea de aquí se puede utilizar de dos maneras se puede utilizar de este lado o se puede utilizar de este lado de las dos maneras está bien cualquiera de las dos que escojas entonces lo primero que vamos a hacer es marcar donde vamos a hacerlo una medida cualquiera vamos a poner aquí un puntito en los en las cuatro pulgadas vamos a meter la reglas vamos a meter la regla y vamos a subirla para que el punto que pusimos déjame ver si se alcanza a ver el punto o si aquí está el punto si se alcanza a ver ese punto no sé si lo alcancen a ver y les doy un acercamiento ese punto ese punto lo vamos a poner con la regla perdón con la sierra ahora aquí tenemos el punto déjenlo voy a poner más enfrente ahí está el punto a la mera orilla ahí son cuatro pulgadas ahora bien vamos a mover esta pieza y ahí ya no se va a mover la regla ahora lo que vamos a hacer es poner déjenle déjenle doy más acercamiento para que quede todo bien aclarado si alcanzan a ver nuestro nuestro nuestra pieza que nos va a dar la medida es esta lo vamos vamos a presionar esta y lo vamos a recorrer a que nos quede exactamente en el cuatro ahí ya está en el número cuatro exactamente en el número cuatro ahí está ahí lo tenemos exactamente el número cuatro para que cuando midamos midamos aquí y no tengamos que estar poniendo el metro para poner cualquier medida vamos a enseñarles que ahí está cuatro pulgadas no le hagan caso a los centímetros cuatro pulgadas el primer corte que vamos a realizar lo vamos a hacer de 17 pulgadas y tres cuartos entonces aquí le vamos a poner 17 pulgadas y tres cuartos ahí está eso la otra mano ahí está ahí está 17 pulgadas tres cuartos vamos a colocar vamos a colocar esta así nomás déjenla voy a hacer para atrás para enseñarles cómo es que va a cortar aquí no tenemos nada medido lo que sí estamos seguros es que este corte está recto vamos a cortar vamos a cortar poniendo esta de este lado y vamos a cortar y así es como podemos realizar los cortes y nos va a quedar vamos a cortar el corte derechueco perdón derechito jajaja un corte derechito nos va a quedar sin necesidad de estar midiendo esto es para cuando no tienes una sierra de mesa vas a utilizar esta regla para cortar ahora ok ahora les voy a enseñar que el corte quedó exactito de ponemos el tape y por qué no se ve bueno pues ahora vamos a poner la sierra de este lado vamos a hacer el corte a 18 necesito cortarlo a 18 con a 5 octavos ahí está ah perdón no estoy midiendo más vamos a cortarlo ahora a 18 tres cuartos ahí está me pase un poquito ahí está 18 tres cuartos es lo que vamos a cortar ahora y vamos a cortar y vamos a cortar vamos a jalarla y sigamos vamos a jalarla y sigamos y vamos a medir para que vean cuánto quedó 18 y tres cuartos ahí está 18 tres cuartos recuerden amigos la marca se llama Craig es una regla para cortar es muy sencilla de utilizar yo la recomiendo les va a ahorrar mucho espacio hace cortes derechos sin necesidad de estar midiendo ahí ya tenemos la medida y nos va a salir los cortes una forma rápida y sencilla o el precio de esta herramienta aproximadamente yo la vi en Lowe's y en Home Depot por el mismo precio de 25 dólares en algunas otras ferreterías también la están vendiendo 25 dólares es lo que vale sinceramente si la recomiendo y gracias por haber visto nuestros videos mi nombre es Oscar Pérez síganos viendo en reparando con Oscar gracias mis amigos denos un like compartan nuestros videos y déjenos un comentario gracias